El próximo pleno de la Diputación de Huelva tendrá la sanidad como protagonista y es que los tres grupos políticos que componen este órgano van a presentar mociones relativas a la fusión de hospitales Juan Ramón Jiménez e Infantelena. Eso sí, desde puntos de vista muy diferentes. Desde el PP, por ejemplo, piden la paralización total del proceso ya que creen que colapsará las urgencias. La fusión de ambos hospitales traerá consecuencias negativas para la sociedad onubense. Habrá una masificación de las urgencias hospitalarias. A partir del proceso de la finalización de fusión, todas las urgencias de la provincia de Huelva irán al hospital Juan Ramón Jiménez. Imagínense, imagínense las horas de espera. Desde Izquierda Unida se muestran de acuerdo con la fusión de hospitales, pero siempre y cuando no se reduzcan los servicios, no haya pérdida de empleo, se dialoga el proceso con los trabajadores y se mejore la calidad asistencial. Cuatro requisitos indispensables para la formación de izquierdas. Las consecuencias de la fusión de los dos hospitales, que se aborden cómo se tiene que hacer esa fusión, en un proceso lo más participado posible para que no derive en una situación de descontento del personal, de descontento del usuario y de falta absoluta de diálogo y de acuerdo. Desde el PSOE llevan también una moción que defiende la fusión de hospitales. Los grupos podrían unir sus propuestas y hacer una única moción institucional, aunque para ello desde el PP tendrían que ceder en gran parte sus pretensiones.